Sofía, tú tienes que ver Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh You're rubbing your dirt on everyone's curve, you know how to be a brrr ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? No, parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿estale? So nice to meet you, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies, dime un, dos, tres Un, dos, tres Baby, just hush the talking and let my loving ease of mind If love's the game, let's play a million times Baby, give it for me, I'll be good coming in Baby, mi nombre es Jason de Gulo If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies, dime un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la La, 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 la la, 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 la la, 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 lao, la, la, la La, 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 la La, 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 la Disculpen, la ignorancia, nunca quise latimarte Lo que quiero es tal, combarte Mi Dios a míos grave Ok, perveja Dime si tú quiereame, y lo igual cómo se hace Frené en una toga la noche y la tube voy a llevarte Tengo yo enseñarte, muchas cosas interesantes Te lo diste en mi dama, en la cama amarrarte Besarte arriba, abajo, pa' ponerlo interesante Después de todo esto, nunca vas a olvidarte Hola, ¿cómo tal? Sofía, ¿tale? De la De dos If you wanna turn it off, to get a light Después hablamos If you wanna turn it off, to get a lighter Después me glamas Un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Un, dos, tres, uno, tres Care for me Uno, dos, tres Uno, tres, uno, tres Love how you count it out for me, babe Uno, tres, I'ma make you a freak Care for me Uno, dos, tres Uno, tres, uno, tres Love how you count it out for me, babe I'll be good coming in Baby me number else Tasting the rouleau If you wanna turn it on